La tierra ha vuelto a temblar en Haití. Un terremoto de intensidad 5,7 ha sacudido el extremo suroccidental del país. La falta de sistemas de alerta y las precarias construcciones han tenido efectos mortales en la localidad de Jeremí. Se habla de cuatro muertos, pero se teme que pueda haber más gente bajo los edificios derrumbados. Este nuevo desastre se suma al provocado por las inundaciones y los corrimientos de tierra en los últimos días. El saldo es de 51 muertos, 140 heridos, 18 desaparecidos y más de 32.000 casas inundadas, como señala este portavoz de la ONU. Aseguran tener 350.000 raciones de comida listas, pero admiten que es difícil distribuirlas por la inseguridad y las carreteras dañadas por las lluvias. Los haitianos viven a merced de un clima cada vez más hostil. Y su vulnerabilidad se multiplica por la situación de desgobierno que vive el país. Sin presidente ni autoridades electas, las bandas criminales campan a sus anchas. El gobierno interino no puede o no quiere hacerlas frente mientras el país se sume cada día un poco más en la violencia y en la miseria. El terremoto de este martes y los diluvios de los últimos días solo agravan una emergencia humanitaria que ya existía. Hace ya meses que la ONU lanzó un grito de socorro advirtiendo de que casi la mitad de la población haitiana requería de ayuda alimentaria. Pidió entonces apoyo a la comunidad internacional, pero de momento solo han llegado el 20% de los fondos necesarios para atender esta emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!